El primer mausoleo de la historia fue erigido en el año 353 antes de cristo, no era la primera vez que se creaba un monumento en honor a quien había muerto, pero si fue la primera vez que el monumento albergó las cenizas del homenajeado, la historia cuenta que fue mandado a ser por Artemisa II, la reina de Caria, una antigua ciudad de la actual Turquía, en honor a su gran amor, el rey mausoleo, quien falleció tras una breve y extraña enfermedad, lamentablemente Artemisa no pudo ver el monumento acabado, ya que murió dos años antes de que fuera concluido, el mausoleo del Alcarnazo medía 45 metros de alto y tenía una escultura de bronce en la cima, era tan impresionante que se convirtió en una de las siete maravillas del mundo antiguo. Algarabía, minuto a minuto, nos hicimos de palabras y las pusimos en todos lados.